el eterno debate cuál es mejor apple music o spotify pues vale justo eso es lo que te voy a responder en este vídeo y lo voy a hacer además de una forma muy centrada en las preguntas que yo siempre me he hecho es decir precio como puedo descubrir música nueva como se categoriza la música que he descubierto la calidad de la música que tiene estas plataformas y por último esas peculiaridades que hacen que al final prefieras una u otra y finalmente vale obviamente porque las dos al final se ven para lo mismo para escuchar música en streaming voy a mojarme y voy a decirte con cuál de las dos me he quedado porque si durante un montón de años he estado suscrito a ambas cuando tengo que pasar de spotify vale estoy metido en un grupo de familia entonces al final es como si no lo pagase yo y de este modo después de todo lo que te voy a contar pues ya que decidas tú mismo tú misma con cuál te quedas así que venga lápiz y papel y al lío el precio de ambas es muy parecido realmente spotify es verdad que cuesta un euro menos que el music en prácticamente casi todos los planes de precios lo que pasa es que spotify parte de una cosa que no parte apple music que es de un plan gratuito este plan gratuito está bien por ejemplo si lo que quieres es puerte música de fondo y ya está porque realmente no te permite elegir dentro de un álbum qué canción quieres escuchar y la reproducción o la calidad de música que te permite es algo baja además que tiene anuncios pero como te digo para ponerlo de fondo el plan gratuito de spotify está muy bien y eso me parece pues un punto ganador para esta plataforma sin embargo y aunque apple music digamos en su plan individual cuesta un dólar o un euro más que spotify 9 99 frente a los 10 99 es en la calidad de las canciones donde se encuentra esa justificación de precio sin embargo apple music ofrece diferentes formas de escuchar la música tienes digamos desde la parte más estándar tomás baja que son 256 kiloherzios hasta también ofrecer calidad sede que es lo que se llama los les que básicamente son 24 bits y 48 kiloherzios y calidad estudio que es como el siguiente nivel lo que pasa es que aquí las canciones pesan una barbaridad y más o menos para que te hagas una idea una canción de cinco minutos puede estar pesando más de 100 megas entonces este tipo de calidad estudio no es para que la estés utilizando siempre pero recientemente añadieron a esto de sin pérdida y al hi-fi añadieron otro más que es el audio espacial que es esa sensación de que el sonido vale te está rodeando y esto lo que utiliza es la tecnología de dolby atmos dolby atmos realmente ya va haciendo esto desde hace un montón de años pero aplicado al cine ya sabes al final tú cuando estás viendo una película sientes que la película te está rodeando tú estás en el centro de la acción y las persecuciones vienen por un lado las motos vienen por otro los helicópteros van por arriba tienes esa sensación de estar inmerso bueno pues imagínate eso mismo pero en la música y eso es lo que hizo dolby atmos aplicado a la música y que apple music ha terminado trasladando a su propia plataforma para escuchar la música de este modo necesitas habitualmente un hardware especial ya que no es la forma lineal o la forma estéreo de cómo escuchamos las cosas antes es decir los instrumentos a un lado las voces a otro y como mucho pasa de uno a otro y ya está sino que te encuentras inmerso en una especie pues de esfera es muy curioso porque por ejemplo los airpod max si que te ofrecen eso o por ejemplo altavoces como el sonos era 300 del cual ya haré dentro de muy poquito la review también te ofrecen este tipo de dolby atmos y además que es una experiencia una sensación brutal pero como te digo para esto muchas veces necesitas un hardware unos productos específicos y lo mismo también para escuchar el audio con la mejor calidad posible para que te hagas una idea el iphone y unos auriculares los airpods no tienen audio sin pérdida si lo quieres escuchar realmente sin pérdida en su variante más alta necesitas un hardware especial apple music te ofrece te da la posibilidad de que puedas hacer streaming con ese tipo de calidad sin embargo spotify con la parte de calidad de música pues ahí todavía tiene muchísimo margen de mejora para empezar el plan gratuito creo que está en torno a los ciento y pico kilovhercios y el plan premium el de pago son 320 kilovhercios pero no tiene ni audio espacial ni audio sin pérdida y mucho menos el hi-fi se rumorea que van a ponerlo pero también se rumorea que cuando eso suceda subirán los precios así que de momento aquí a apple music es la que le tengo que dar el punto vale muy bien pero como descubres música nueva y aquí es donde creo que realmente spotify se va a hacerlo muy bien con las listas más que nada porque creo que todos hemos descubierto muy buena música a través de las listas de spotty tienen dos formas de hacerlo tanto con las listas que llegamos los editores de spotify crean que no sé muy bien cómo pero existen listas para cada uno de los momentos de tu vida y luego también están las listas que los usuarios comparten o las que tú puedes hacer con tus amigos y que se pueden sumar a estas y además el propio algoritmo lo que hace es recomendarte de vez en cuando canciones que pueden ir bien con esas listas o sea es muy interesante como hacen eso pero luego además también fomentan el descubrimiento de música a través de la del propio diseño de la aplicación recientemente spotify tuvo un rediseño haciéndolo como un poquito como más más ticto pero también algunas cosas simplificando mucho la parte de descubrimiento es la primera pestaña la de inicio y el inicio realmente es como una especie de popurrí de cosas de listas de canciones de álbumes nuevos que han salido quizás puede parecer un poco engorroso inicialmente pero si te fijas en la parte superior nos encontramos con una nueva pestaña que es música y al pulsar sobre ella de repente es como que spotify se convierte en tick tock y lo que nos ofrece es una vista vertical y basada en tarjetas del contenido aquí lo que quiere la aplicación es que inviertas un poquito de tiempo en ir explorando aquella música que te va gustando y todas estas tarjetas son como fragmentos de canciones cosas que la aplicación cree que te pueden gustar entonces simplemente escuchas esa especie de previsualización que de hecho en muchos de ellos muchos casos sí que hay como una especie de pequeño videoclip y si te gusta pues lo agregas a tu biblioteca o incluso directamente haces clic y te vas a esa lista de reproducción y recientemente también lanzaron una especie como de dj que me parece súper curioso que es un dj hecho con inteligencia artificial y éste te pone temas que cree que te puede gustar y además te los va mezclando y te da un pequeño contexto sobre las canciones me parece una fantasía eso sin embargo apple music también tiene sus propios métodos para que encuentres música nueva de hecho ver con él que se parece más a esa especie de dj que te estaba contando antes de spotify y esto sería en la pestaña de radio radio lleva en apple music desde el día uno y se llama beats one y para que te hagas una idea la forma en la que descubres nueva música es como lo harías en la propia radio en el radio tradicional hay un locutor y este locutor va metiendo pinchando diferentes canciones y esas canciones te gustan bueno pues luego te las puedes pasar a tu propia colección que tienes en la biblioteca los locutores que tienen la verdad es que son de nivel pero supremo y realmente lo que han hecho es como una radio 24 horas que nunca para y siempre hay un gente que te va presentando nuevas canciones pero es que escucha es que creo que son los viernes cuando está el programa de elton john que lleva como trescientos y pico episodios y tienen elton john durante una hora contándote los temas que ha descubierto esa semana sabe parece una pasada y además también muchas veces hacen entrevistas en vídeo artistas pues como lady gaga rihanna en fin el acceso que tienen a los artistas es tremendo luego también está la pestaña de escuchar que eso es como una especie de para ti de tiktok vale ahí es digamos lo que el algoritmo considera que te puede gustar basándose en las cosas que has escuchado anteriormente que has escuchado charlie ex y ex bueno pues eso es que te gusta el hyper pop y te recomienda cosas así luego también hace algunas playlists que va actualizando durante la semana de música que te puede gustar pero es verdad ya que te voy a ser muy sincero que estas playlists no suelen acertar tanto como lo hacen las de spotify y ya por último tienes también la parte de explorar y explorar es explorar es un poco lo que digamos los editores y las discográficas quieren que escuches que ana mena acaba de sacar un nuevo álbum pues vas a estar viendo a la mena y a itana pero hasta la sopa que no te importa ni david bisbal ni nadie de estos bueno pues aún así vas a seguir viéndolo porque es digamos el grandes éxitos de la región en la que estés para mí personalmente esta es la parte menos interesante de apple music no me suele gustar demasiado creo que les queda un trabajo importante por hacer en la parte social de compartir cosas con tus amigos y también la parte de playlist así que pero curiosamente en la forma en la que organizamos la música aquí creo que lo hace muy bien apple music te digo porque apple music al final viene un poco de la herencia del ipod y bueno yo me he criado con el ipod entonces aquí estoy completamente condicionado pero la forma en la que ordenamos nuestras colecciones no por canciones por álbumes por artista eso es muy similar a como lo tenemos en el ipod y eso mismo se ha trasladado aquí sobre todo es un sistema que está pensado para crearte colecciones de música que vuelvas a ellas con el paso del tiempo que sean artistas que escuches de forma recurrente y no sólo que estás escuchando lo último de lo último sino que quieras de repente escucharte yo que sé un disco de lily allen y luego además otra cosa es que apple music te permite subir tus propios archivos de música y sincronizarlo con todos los dispositivos con los que tengas la cuenta tuya de apple music por ejemplo ese álbum raro que encontraste en band cam y que has terminado subiéndolo ahí o incluso vamos a ser sinceros todos los fans de lady gaga de algún modo tenemos art pop 2 ese álbum que nunca salió pero que todo el mundo ha hecho alguna versión de ese álbum bueno pues lo tienes ahí es como una especie casi de tributo sin embargo en spotify cuando te vas a biblioteca lo tiene todo mezclado mezclas playlists mezclas los podcast mezclas mezcla todo y aunque puedes hacer un sistema similar a apple music creo que realmente está más orientado a escuchar lo último que va saliendo y no tanto a crearte una colección de música o al menos esa es la sensación que a mí personalmente me da y aquí la verdad es que prefiero cómo gestiona estas colecciones esta biblioteca apple music así que punto para apple music bien si has llegado hasta aquí te habrás dado cuenta de que ahora mismo llevamos cuatro puntos y que están repartidos dos y dos en spotify apple music es decir estaría en empate así que toca desempatar pero antes si te está gustando el vídeo te agradecería muchísimo que le dieras like y que te suscribieses al canal mi objetivo es que lleguemos al millón de personas a las que les gusta la tecnología contada de una forma diferente antes de que termine el año ojalá poder conseguirlo y bien vamos a la quinta y con ésta vamos a salir de este empate cada aplicación ha sacado una serie de características que a unos desaparecerá más importante que a otros por ejemplo apple music recientemente lanzó una versión de su aplicación que se llama apple music clásica y que está pensada únicamente para escuchar música clásica el motivo por el que han sacado una aplicación aparte es porque la forma en la que se categoriza la música clásica es diferente a cómo se categoriza sobre todo a nivel metadatos la música pop entonces si te va la música clásica pues ya sabes que apple music tienes ahí una solución y además que cuesta lo mismo no tienes que pagar un extra luego las apps que hay tanto del ipad de apple tv como del apple watch me parece que están muy bien diseñadas sobre todo la de apple tv que me parece que es una fantasía porque puedes ver los videoclips que eso es otra cosa exclusiva una gran diferencia que no tienes en spotify toda la parte de vídeos y entre esos vídeos hay cosas como por ejemplo la super bowl de rihanna o incluso conciertos como el que dio alicia keys hace unas pocas semanas en nueva york uno de harry styles otro de billy eilish y luego si te gusta el karaoke hace poco añadieron esta función que se basa de inteligencia artificial que lo que haces es te vas a la parte de letras pulsas sobre el micrófono llevas el micrófono hacia abajo y de repente lana del rey deja de cantar y únicamente te hace los coros y ya tienes la letra para que tú puedas cantar la canción sin embargo spotify tiene un diseño único muy muy moderno en el que te permite además descubrir las canciones descubrir cosas nuevas casi de un vistazo muy estilo tiktok y a mí personalmente aunque sé que ese diseño ha tenido muchísimas críticas a mí personalmente me gusta sobre todo porque busca que interactúes con la aplicación busca que interactúes con la música además toda la parte social que tienes por ejemplo cuando estás utilizando la aplicación de spotify en el mac y ves lo que están escuchando tus amigos en tiempo real me parece que está muy bien también para descubrir nueva música o que puedas ir directamente a spotify desde el navegador sin tener que descargarte ninguna aplicación y luego si te gustan los podcast spotify está empujando mucho todo el negocio de los podcast integrándolos dentro de la propia aplicación incluso los audiolibros aunque los audiolibros muchos de ellos la mayoría de ellos son de pago extra pero con los podcast y con la música al final han creado una aplicación hiper completa entonces es importante que elijas vale sobre todo teniendo en cuenta esas peculiaridades pero ahora como te dije antes voy a mojarme voy a contarte con cuál de las dos me he terminado quedando bien durante un montón de años he estado suscrito a las dos sí sí lo sé lo sé lo sé pero hace poco decidí quedarme solo con una porque me parecía que ya era demasiado de estar pagando con por dos y decidí quedarme con apple music uff sorpresa creo que no es demasiada sorpresa básicamente porque es la aplicación que llevo utilizando desde hace un montón de años además me recuerda en algunas cosas al ipod y porque tenía mucha música subida en itunes match que ha terminado convirtiéndose ese servicio en apple music y después de mis propios archivos de música subidos en la nube y eso me parece genial además me gusta escuchar la música en dolby atmos dispositivos como el sonos era o incluso los homepod nuevos que han lanzado permiten escuchar la música de este modo y te da una inmersión diferente y luego aunque sí que me llama mucho la atención la parte del dj por inteligencia artificial personalmente me gusta escuchar a saint lowe recomendándome cosas me gusta escuchar a elton john recomendándome esas nuevas canciones que ha descubierto o cuando hace una llamada a alguno de sus colegas músicos para preguntarle oye está esta cosa que hiciste en esta canción porque lo hiciste de este modo entonces ese acceso que tienes a los artistas y al cómo hacen las cosas me parece que es alucinante apple music tiene muchas cosas que mejorar como te decía la parte de playlist y la parte social me parece que son dos puntos increíbles y también en el de descubrir la música de forma más horizontal pero creo que han hecho una aplicación que está muy bien y que además está también para android y para windows no sólo para el entorno apple y eso me parece que está muy interesante en fin hasta aquel vídeo espero haberte ayudado y sobre todo me encantaría que me dijeras en la caja de descripción a cuál estás suscrito tú porque si hay cosas que dividen más que un partido de fútbol y eso es a qué servicio de música estás suscrito chau chau